Hola a todos, soy Maximiliano Curcio y junto a Pablo Aragüete les damos la bienvenida a Una banda de película, el podcast semanal de bandas sonoras de cine del canal 7 Artes. En el cine la imagen lo es casi todo y Charlie García ha sabido migrar sus influencias de la gran pantalla al pentagrama musical como un guiño eterno. En la referencia y la cita permanente que genera al compositor la fascinación por The Beatles, The Birds, Stanley Kubrick o el cine de clase B, se evidencia la trama que conforma la nutrida cosmovisión autoral de García. Influenciado visualmente por las vanguardias del expresionismo al neorealismo y pasando por el surrealismo, el imaginario cinéfilo de Charlie se nutrió de óperas rock, deslumbrado principalmente por Cuadrofenia de The Who y El Muro de Pink Floyd, así como del universo Beatle. Sus películas fueron un furor en los 60, llevados a la gran pantalla por Richard Lester. Ya incluso antes de colaborar por primera vez en una banda sonora para cine, García había explorado lazos tempranos en el medio fílmico. En 1975, Adiós Sui Generis, dirigida por Bebe Camin y con producción de Leopoldo Torre Nilsson, fue un registro pionero en su tipo, al igual que Hasta que se ponga el sol, donde la cámara de Aníbal Uset registra el histórico primer concierto del bar rock en 1972. Sin embargo, y por culpa de los tiranos aires de opresión que respiraba Argentina, el cine se convertiría para García en un fértil terreno de resistencia hacia fines de los 70. El disco Películas de la máquina de hacer pájaros favorece el camino de resistencia durante un oscuro periodo. Si bien recién en 1982, Charlie compondría su primera banda sonora para un habitual colaborador en años posteriores, Raúl de la Torre. El film en cuestión, Cubis Angelical, con estelarización de Graciela Borges, adaptaba a la gran pantalla la famosa novela de Manuel Puig. De la Torre, asiduo partener de talentos musicales como Astor Piazzolla, elevó su obra a un escalafón superior gracias a la preciosa partitura de García, quien capturó con sensibilidad y emotividad el imaginario visual del cineasta. El itinerario cinematográfico de García aún tendría por delante dos joyas posteriores. El policial de ciencia ficción Lo que vendrá de Gustavo Musquera, que además lo convertiría en un improvisado actor de reparto y su reunión con el propio de la Torre en 1993 para Funes, un gran amor, basado en el cuento de Humberto Constantino. Háblenme de Funes. Ese mismo año y aprovechando el revuelo comercial que produjo la esperada y breve reunión de Celú Girán, Peperina narraría el intenso regreso del histórico grupo a los escenarios, relatado por una cronista y fan en la piel de Andrea del Boca, por entonces compañera sentimental del mencionado realizador. Alejado del medio audiovisual durante los siguientes años, la imagen de Charlie sería objeto de revisión documental en Existir sin Voz. Testamento cinematográfico de culto de Alejandro Chomsky.